Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y vía Zoom tengo a la artista plástica María Alexandra Moreno. María Alexandra, la descubrí, de esas cosas que uno descubre surfeando el Instagram, y dije, wow, qué buena esta muchacha, que la tengo que entrevistar, después descubrí que se había ganado el premio internacional Botticelli, que es un premio súper importante, y además, acabas de tener una exposición, la exposición está todavía, bienvenida, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias. A ver, ¿tienes una invitación, una exhibición ahorita en marcha, o ahorita no? No, ahorita en estos momentos acaba de pasar una digital, en Grecia, esta es en Grecia, estoy súper lejos, no puedo llegarle a, no me dio tiempo a llegarle, fue algo muy, muy rápido, que me escribieron por mail, y me dijeron, bueno, mañana empieza, quieres aprovechar, y bueno, empecé en digital, fue de dos, tres días, y con ellos ahorita tengo un contacto bastante estrecho, porque tenemos algo también para noviembre. Qué bien. Sí, no es la misma gente de los del premio Botticelli, que es una fundación italiana, que es el Beto Barte, ese premio como tal, exacto, el Botticelli. Yo también con ellos he tenido un contacto muy estrecho, es una historia que viene desde el año 2023, desde julio, que hemos estado en contacto, y bueno, de verdad que se me han abierto las puertas muchísimo, y todo a través de mail, que me escriben, y ellos están en el extranjero, y bueno, todo vía digital, o en el caso de la fundación italiana, en una oportunidad fui hasta allá, llevé las obras a la exhibición, y bueno, ahorita estoy acá en Caracas, actualmente lo trabajo así, con Instagram, esa es mi exhibición permanente, como digo yo, y bueno, estoy en eso, estoy aquí y allá, como quien dice, con un pie en el extranjero y un pie aquí adentro. Bueno, pero qué éxito, ¿cuándo empezaste? O sea, tú eras de las niñitas que estaban en el colegio pintando durante la clase matemática. La verdad es que me gustaba pintar, porque era algo muy típico en el colegio, que nos regalábamos los nombres, por ejemplo, a nuestras amigas le hacíamos el nombre Carla, entonces le hacíamos el nombre y lo rellenábamos por dentro con muchos colores y ese tipo de cosas. Eso nos gustaba mucho, y bueno, sí me gustaba mucho el área de la pintura, el área de, había una clase que se llamaba educación para el trabajo, que era mi favorito, porque yo de verdad que no soy mucho de ponerme a leer y esas cosas. Entonces todo lo, siempre lo que fue más práctico me gustó más. Algo que yo podía hacer con mis manos, pintar, pero no, es que era de, que me la pasaba haciendo afichas y esas cosas, la verdad es que no, parece mentira, pero no, no, no fue así. Fue después, ya los... ¿Alto que tuvo ese chispazo de empezar a producir arte? Sí, increíble, fue un chispazo, tal cual, como lo dijiste, de repente estaba así en mi casa y me cayó así, ay, yo voy a pintar unas macetas, de repente. Y bueno, casualmente en mi casa no hay nadie que pinte como tal, o sea, cerca de mí no hay un artista, ni conocido ni nada, pero tenía unos acrílicos, alguna vez tomé una clase de pintura, a mi tía le había regalado unos acrílicos, un paquete pequeño de acrílicos, y yo se los pedí prestados, pero enfocados hacia las macetas, hacia unas macetas. Yo dije, voy a pintar unas macetas, porque habían unos porrones en mi casa con unos cactus y me parecían horribles unos porrones de barro, todos descuidados, de plástico. Yo no, no, eso hay que embellecerlo. Entonces, este, así fue como comencé y bueno, y más nunca, no me pararon más nunca, o sea, y todo lo que veía lo quería pintar. Esas macetas que pintaste, las pintaste en qué estilo, como mexicano, con flores brillantes, ¿qué les pusiste? No, bueno, creo que eran siete, si mal no recuerdo, eran más abstractas, o sea, colores variados, y otro estilo, eran como siete estilos, y uno en particular era de figuras simples, que sí me recordaban un poco cuando era pequeña, que era que sí, una estrella sencilla, o un arbolito, cosas muy, muy básicas, estilo figurativo, pero básico. Así, y abstracto, y círculos, usaba mucho una espiral, que yo le decía que era la espiral de la vida, porque sigue la espiral de tu vida, ¿no? De adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. ¿Qué más? Sí. Y bueno, y los de Navidad. Y yo decía, como eran en una época de Navidad, hice unos de Navidad, unos arbolitos. Ah, claro, para las flores de Pascua, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cuántos años tenías en ese momento? No, ya estaba grande, tenía como... Ah, ya estaba grande, ah, no. No, bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a oír música, y al regreso seguimos para ver, no sé cómo fue este salto cuántico. Ya venimos con Alexandra Moreno. Continuamos, queridos amigos de Éxitos, nuestra invitada a esta hora es la artista plástica María Alexandra Moreno. Da tu Instagram para que te sigan y puedan ver lo que yo estoy viendo ahorita aquí, que tengo abierto tu Instagram, y me parece que es tan bonito, con tantos colores, o sea, es como a la vez tan sencillo, pero tan llamativo. Tienes cosas que hasta pudieran parecer, no sé, me recuerda un poco al Duanier Rousseau, que son como en ese estilo que es ingenuo, pero que no es totalmente ingenuo. O sea, de verdad me encanta lo que haces. ¿Conoces la pintura del Duanier Rousseau, verdad? La verdad, sinceramente no, qué pena, no lo conozco, a lo mejor lo veo y digo sí, pero ahorita no me viene a la cabeza. Bueno, fíjate, él era francés, él vivió a principios del siglo XX, y hizo unas cosas maravillosas, porque era un gran artista que no había recibido ninguna formación, entonces era considerado ingenuo, pero era un genio, tienes que buscarlo, porque te va a encantar. Ajá, entonces estás instalada aquí en Caracas, pero ¿cómo fue ese salto? Entonces, ok, de esas macetas a estos cuadros que yo tengo aquí, que estoy viendo en tu Instagram. Ahí lo voy a dar, espérate, para que la gente te siga. María Alex Art 22, arroba María Alex Art 22. Ajá, cuéntame. Bueno, ¿el salto a los lienzos o al estilo de pintura? Porque a los lienzos... A los lienzos primero y después a... Porque tienes distintos estilos de pintura dentro de los lienzos. Claro, exacto. Bueno, a los lienzos fue de inmediato. Yo pinté las macetas en enero del 2012, en diciembre del 2011, y yo me fui a una galería a presentarles mi trabajo, porque yo sentía que eso iba a causar sensación, porque era una maceta para las matas. Yo lo vi en el sentido práctico y me parecía algo artístico. Pero la galería me dijo que, bueno, que estaba muy bonito, que yo pintaba muy bonito, que no me podían aceptar las macetas, toma unos lienzos en blanco, me dijeron, toma unos lienzos y pinta. Y así fue como me volví... O sea, ahí mismo fue todo muy paralelo. Entonces, yo misma, la primera vez que me dieron al lienzo, obviamente yo, el señor lo quería para dentro de tres días, y yo dije, yo no tengo ni idea de... Porque al lienzo, si te lo dan crudo, tienes que ponerle un yeso, tienes que hacerle aquí, tienes que hacer el borde, tienes que hacer todo eso. Y yo dije, no, bueno, yo fui como a los tres meses, me dijeron, este sí me gusta. Perfecto. Y bueno, y lo conservan todavía, me imagino, o lo vendieron, en realidad no lo sé. Pero así fue como me quedé con los lienzos, por un apoyo de un galerista, que me dijo, me gusta cómo pintas, pero tienen que ser lienzos, no te puedo aceptar las macetas en la galería. En mi casa sí, me dijeron, no, para mi casa están buenísimas, pero para la galería no. Y así fue como yo empecé con los lienzos. ¿Una clase, María Alexandra? La verdad es que no, la verdad es que ninguna clase, bueno, una vez un taller de acuarela, algo muy corto, con una profesora, pero algo muy breve, un taller de acuarela. De resto, de verdad, de verdad que... Autodidicidad. Sí, completamente, sí. ¿Y qué artistas te gustan? Bueno, actuales o del pasado, porque... Ah, de lo que sea, o sea, pueden ser todos los del pasado. Sí, a mí me gusta mucho Raúl Dufy, porque él utiliza los bordes en negro, alguna, bueno, de las pinturas que he visto. Matisse me gusta mucho. Ahorita sí que se me viene a la cabeza, bueno, algunos... ¿Te gusta Frida Kahlo, por ejemplo? No, Frida Kahlo no me gusta, no, sinceramente no. No, yo soy más así, así siempre me viene a la cabeza. Es Matisse, me gusta mucho ese Raúl Dufy. Creo que son mis favoritos, ellos dos. Sí. Y también Herst, ahorita actualmente, que hace unos árboles que me encantan, me encantan. También. Tiene un sentido del color muy especial. Sí. O sea, tú manejas muy bien los colores. O sea, cuando uno ve una obra tuya, llama la atención, o sea, esa forma de combinarlos y de... O sea, que yo lo que te sugiero es que, mira, que sigas adelante por ese camino, porque vas bien, ¿no? Sí, y eso es, o sea, la idea es eso, siempre mejorar, siempre no es que me dieron un premio, para mí es eso. Bueno, ahora tengo que mejorar. De hecho, bueno, quiero estudiar algo también, referente a la arte, a la pintura. Y siempre tratar eso, buscar el mejor profesor, la mejor guía, o leer los mejores libros. Porque es importante, siempre ahorita hay muchas cosas nuevas, y es importante estar actualizado y aprendiendo. Que tienes que ir para atrás, tienes que ir para el pasado, tienes que ver a los maestros, y aprender dibujo, que es la base de toda gran obra de arte. Pero, bueno, ya que tenías que seguir adelante, te doy muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. No, gracias a ustedes. Seguiremos de tus progresos. Gracias, Amén, claro que sí. Les pedimos a María Alexandra Moreno, ya saben, MaríaAlexArt22, en Instagram, vamos a identificar la estación, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!